Amanece en La Habana, hoy nos vamos de esta ciudad y bien lejos, específicamente a Trinidad, que es donde comienza una de las giras más grandes que he hecho en el canal, ya que los llevaré hasta Baracoa. Y bueno, todos los intermedios, quiero que me acompañen en esta ruta primera a Trinidad. ¿Cuánto costó el taxi, los problemas de combustible, mi renta en Trinidad? ¡Lucosísima! ¿Cuánto se gasta en un día normalmente? Todas estas incógnitas serán respondidas aquí, y les adelanto que nada fácil es, ni barato. Pero, ¿quién dijo que sería fácil algo en esta isla del Caribe? ¡Comenzamos! Bueno, pasamos como en una parada en algún sitio o algo por acá. Bueno, voy a mostrarles a ustedes cómo es que lucen las paradas, o sea, estos típicos paraderos que existen acá en las carreteras de Cuba, disculpen. Donde la gente viene, por ejemplo, a comprar comida, donde hay baños, restaurantes, y al mismo tiempo venden, bueno, todo este tipo de cositas aquí. Cory quiere ir al baño, y bueno, por ejemplo, voy a ver aquí, van a los carros, para y comprar sus cosas. Miren estas cebollas, qué bonitas. Miren esto, qué lindo, miren esto. Miren esto. Qué buenas están. Wow. Sí deben de costar. Pero miren qué buenas están estas cebollas. Y un firulay. Hola. Hola, niño. Hola. 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 Guay, ese tiempo no veía cebollas así tan buenas, ¿eh? En La Habana las hay, pero carísimas, carísimas, carísimas. Pero bueno, ya veremos. Creo que voy a comprarme una Pepsi o una Coca-Cola. ¿Qué me compró? ¿De qué team son ustedes? ¿Se acuerdan de aquel video que les hice sobre la Coca-Cola en Cuba? Bueno, aquí veo que no hay Coca-Cola. Voy a tomarme una Pepsi entonces. Coca-Cola te voy a traicionar. Como bien les dije a lo largo del video, les estaré diciendo los precios de cada cosa importante que haga, compre o cualquier servicio que yo solicite para que así sean una idea de cuánto se pueden gastar o cuáles son los precios reales actualmente en Cuba. Se los voy a dar en CUP, ya queda su tarea que lo busquen en su moneda, ya que es algo que cambia a diario. Ya ahora es momento de regresar ya para el carro, para el taxi y que siga la ruta, que todavía faltan alrededor de unas tres horas todavía hasta Trinidad, caballero. Y uno de los retos a los que uno se enfrenta en Cuba, ustedes lo saben muy bien, bueno, los que no lo saben, ahora se lo explico, es el combustible. Es un tema gravísimo aquí en Cuba, que bueno, hay escasez de combustible, hay muchísimas filas a lo largo de las carreteras y eso que es combustible. Bueno, mira, este es el ejemplo de que estamos ahora mismo con muchísimas filas e incluso nos tocó. Este es el auto de nosotros, pero bueno, hay como una pequeña filita para hacerlo. Es de petróleo. Ustedes saben que en Cuba los autos, muchos son híbridos, que les hacen muchísimos inventos y le ponen motores de petróleo porque es más accesible o le ponen motores de gasolina y todas esas cosas. Y ese es, bueno, este auto es, de a pesar de que está bastante bueno, porque otra vez tiene aire acondicionado y todo, es de combustible. Y miren toda la fila que tenemos actualmente por esta zona aquí. Y tenemos que esperarla. Algo que ustedes tienen que saber si va a la hora de rentar un carro en Cuba, aunque por lo general los carros de turismo tienen, como vamos a decir, puntos específicos. O sea, si rentas un carro, tal vez no tienes que hacer tanta cola porque tienes puntos específicos donde te van a dar ese combustible y no vas a tener que hacer tanta fila. O sea, son priorizados por turismo, entonces se entiende que pasen esas cosas, pero igual no te vas a librar de las colitas. Entonces ven preparado para ello, para si vienes a Cuba, rentas un carro, puede que te toque hacer filitas por la calle a la hora de comprarle gasolina a tu automóvil. Estamos justamente en las afueras de las ciudades Cienfuegos, ciudad que aún no conozco, pero tal vez al regreso les recuerdo que vamos a hacer una gira, vamos a conocer todo el oriente de Cuba, lugares que no he visitado. A pesar de que yo he visitado todo eso, voy a tratar de ir a puntos a los que no he ido y entonces voy a visitarles esos sitios, vamos a llegar hasta Baracoa, Holguín, Santiago, entonces no pude perderte esta serie de videos que te voy a hacer. En Cuba a las gasolinas les decimos Coupet porque es el nombre de la empresa que es encargada de llevar todo este tema del combustible y todo eso. Como pueden ver, el sol es terrible, 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 pero bueno, encantado como siempre de conocer otros sitios de Cuba. Si aún no has dejado tu like, este es justo el momento de hacerlo. Bueno caballero, al final llegamos a, miren, yo no me quitaba el coso esto. Llegamos ya a Trinidad, a la casa, que bueno, es esta. Como pueden ver, me caigo. Bueno, miren, las imágenes son ciertas. Hasta ahora Trinidad, muy colorida, muy pintoresca. Déjenme coger primero mi mochila. Miren este mochilón para el viaje. Esta es la que viene siendo la casita donde vamos a pasar estos días ahora por acá, en esta hermosa vía de Trinidad. Miren qué objeto que colonial. O sea, muy, 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 muy como es literalmente en las fotos. Ahora vamos a entrar, les voy a mostrar cómo es la habitación, cómo es el cuarto, cómo es todo eso. Y bueno, les voy a decir el precio del hostal y también les voy a decir el... Y les voy a dejar los datos del hostal y también les voy a decir, bueno, el taxi, cuánto costó y todos esos datos que yo sé que a muchísimos de ustedes les interesan. El taxi desde La Habana a Trinidad costó unos 120 euros o unos 28.500 pesos aproximadamente. O, bueno, si lo vas a hacer colectivo, serían unos 30, 35 dólares por persona. Bueno, cuando digo dólares, también digo euros. Mientras que la casa está en Airbnb por un precio de 60 euros al día o 14.500 pesos aproximadamente. Depende de la temporada. Eso sí, vale muchísimo la pena. Miren, ahora les voy a hacer un pequeño tour por acá por la habitación. Miren qué bonita está. O sea, súper, súper, súper bonita. Muy espaciosa, muy amplia. Con sus lamparitas, con sus ventanas coloniales. Recordemos que Trinidad es una ciudad que es conocida por su estilo colonial. Es la tercera vía fundada en Cuba. Entonces, prácticamente todo lo que encuentres aquí, claramente va a ser colonial, va a ser de este estilo. Y, wow, la verdad que está enorme y muy, 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 muy bonito. Lo que pasa es que hay poca luz ahora porque hay plantas y todo eso. Y, bueno, la maquita, por favor. Aquí me tiro yo ahorita. Miren esto. Y el baño. Ok. Miren qué bonito. Aquí hay corriente. Bueno, tiene que haber corriente. Miren qué bonito. Y la ducha. O sea, todo tiene un estilo así muy, o sea, muy abarcador de todo porque, bueno, puedes ver un poquito de todo. Es colonial pero al mismo tiempo como que te encuentras, te puedes encontrar una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos aquí. Entonces, muy bonito. Bueno, primera vez caminando por las calles de la ciudad de Trinidad Caballero. Bueno, hasta ahora la primera impresión muy buena y me sorprende algo muchísimo es que el suelo, o sea, las carreteras son de piedra. O sea, ni siquiera de estos caen en la Habana de adoquines. No, no, aquí son de piedra las originales de toda la vida. Y como pueden, como puedo ver, hay algunas piedras marinas incluso. Wow. O sea, recordemos también que esta es la tercera ciudad. Les recuerdo a ustedes que esta es la tercera ciudad fundada por los españoles en Cuba. Tiene más de 500 años literalmente. Muy, 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 muy interesante. En un ratiquito les estaré contando acerca de historias y sitios, pero sí me ha parecido muy turística. Aunque, bueno, por esta hora del sol que hace alrededor de las 2 de la tarde, no hay muchas personas en la calle. Porque solo nosotros, porque tenemos hambre, es que vamos a coger por la calle. Miren, otro firulay. Oye, oye. Oye, en Jeffer Restaurante ya discúpenme que no les mostré la comida. Porque es que tenía tanta hambre que hasta la comida se me olvidó mostrarles. Entonces, ahora bajamos aquí abajo, pero bueno, estaba buenísimo. Se llama esquina, bueno, por aquí abajo les voy a estar dejando el nombre para que, si están por acá por la ciudad, si es muy recomendado. Tiene un roof ahí arriba y está muy bueno. Este callejóncito de acá, al parecer, es el callejóncito de los souvenirs donde venden, bueno, eso, souvenirs, sombreritos. Que tampoco voy a pensar, tal vez antes de irme a terminar de comprar con un sombrerito según el precio. Para, bueno, porque el viaje continúa y el sol no está fácil. Pero bueno, miren toda la cantidad de souvenirs y tal que se pueden encontrar por acá. Todos súper bonitos. Miren. Miren, esto es para la canchánchera, que más adelante les dedicaré un video exclusivamente a la canchánchera para que ustedes conozcan este trago tan tradicional de acá de Trinidad y, bueno, de Cuba en general. Pero sobre todo que nació aquí en la ciudad de Trinidad. En la tarde decidimos ir a la playa La Boca, una playa no tan turística que se encuentra cerca de Trinidad. El taxi nos costó unos 3.000 pesos aproximadamente. Pero el lugar, espectacular. Bueno, estoy aquí debatiendo entre si me meto o no al agua. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué botan? Deja para abajo con los comentarios que ustedes creen si me meto o no a la playita. Creo que sí voy a meterme a la playita porque posiblemente yo nunca regrese a este lugar poco conocido que en mi vida me imaginé conocer. Y creo que voy a aprovechar la oportunidad y sí me voy a meter al mar porque, bueno, estas cositas uno las vive una sola vez en la vida. Voy a entrar al agua, voy a bañarme y nos vemos en un ratito. Y, bueno, muchísimas gracias a ustedes por llegar a este punto del video. Sin ustedes, o sea, sin el apoyo que ustedes le brindan a los videos, sin el apoyo que, con solamente darle un like ya eso es suficiente para que yo pueda seguir haciendo estas aventuras. Así que ustedes ya saben que es muy importante su like y muy importante sus comentarios. Y que se suscriban a mi canal de YouTube ya que de eso vivo. Y eso es lo que me permite a mí hacer estos viajes, ¿ok? Entonces, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me apoyan siempre. A los que ven todos los videos, a los que dejan su like, les repito. Y los quiero muchísimo. Nos vemos pronto. Ustedes saben que yo soy súper activo aquí en YouTube. Un video sí, un día no. O sea, trabajo muchísimo para ustedes para traerles el mejor contenido posible. Los quiero muchísimo. Estas aventuras por Oriente, por el Centro, por Trinidad, por todo, por ir para allá. Se vienen fuertísimas con historia, con viajes, con vlogs, con aventuras. Entonces, no se la pueden perder por nada del mundo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube no te recuerde. ¿Cómo que no te recuerde? Para que YouTube te recuerde que yo subí un video. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Quién sabe dónde? Con Yacevitz, que está a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Los quiero.